Poder generar trabajo, poder generar ingresos por medio de esta actividad a personas que han recuperado su libertad realmente nos satisface porque es realmente nuestro objetivo en la Fundación. Los diseños de cada producto se basan en los valores que tiene la Fundación Acción Interna que es el amor, el perdón, la reconciliación, la resiliencia, la desestigmatización y sobre todo la empatía. Fundación Acción Interna Lo pueden conseguir en nuestra tienda virtual en la página de la Fundación que es fundacionacioninterna.org